es que tengo aquí esta imagen de Liga Adulterada que colgaba arroba Adri RM33 vale que hay un partido de Copa del Rey pero los que salían a decir lo de Liga Adulterada se les debe caer la cara de vergüenza sobre todo cuando ves que a tu equipo lo sostienen varios penaltis que independientemente de que sean penalti o no es un tema aparte porque alguien que escuche este directo o vea este vídeo dirá no, no es que es penalti pues hay que evitarlo bien pero si sale Laporta y sale Xavi a decir que la Liga del Big Data la tienen ganada y también que la Liga está adulterada en favor del Madrid ¿cómo va a haber una Liga adulterada en la que? cuidado con esto Osasuna 1 Barcelona 2 gol de penalti de Lewandowski en el 85 Barcelona 2 Deportivo Alaves 1 gol de penalti de Lewandowski en el 78 Las Palmas 1 Barcelona 2 gol de Gundogan de penalti en el 93 este me lo dejo porque es Copa del Rey pero Celta de Vigo 1 Barcelona 2 gol de penalti de Lewandowski en el 97 repitiendo el penalti repitiendo el penalti que también entraron los jugadores en el segundo pero ese no se repitió ¿vale? o sea tiras penaltis hasta que marques total ¿cómo puede ser que adulteren una competición a favor del Madrid según aquellos cuando te pitan 1, 2, 3 y 4 penaltis prácticamente en los últimos minutos para sacar adelante 4 partidos que son 12 puntos independientemente de que sea penalti o no cuidado que eso lo dejo a un lado simplemente pues si no quieren que ganen la liga pues no te pitan el penalti en el 90 está claro ¿no? el argumento yo creo que está clarísimo pues eso para los de la liga adulterada que lo hacen solo para intentar lo que han conseguido en parte ¿no? dice Xavi que lo que querían era que el Barça ha ganado 10 puntos de 12 desde que él anunció su decisión también es verdad que tiene un calendario mucho más fácil esa es la primera y la segunda es que todo lo de decir liga adulterada es para que el penalti de Camavinga ayer no lo pitasen el Madrid ayer jugó mal yo la crítica la tengo clara el Real Madrid no tuvo ambición o estuvieron muy parados se equivocaron Cheloti entre otras cosas pero liga adulterada cuando pasa todo esto en fin ahí queda la cosa e yo que y y y Gracias.